Hola amigos, ¿cómo están? Para mí es muy grato y es un placer saludarles nuevamente en esta su aula de un mundo virtual. Como saben, este semestre vamos a estar muy dedicados a fortalecer muchas partes de nuestro cuerpo que iniciamos trabajo el semestre anterior y la idea es retomarlo, avanzarlo y profundizarlo para cada vez ir viendo mejores resultados. Hoy vamos a estar trabajando con una rutina de estiramiento sencilla para principiantes así que no se me asusten y la idea es que la utilicen antes o después de entrar a clases o antes o después de salir de un trabajo laboral y en la medida lo posible la hagan dos o tres veces a la semana para que vayan fortaleciendo y estirando los músculos, los tendones y las articulaciones. No dejen perder el trabajo que hemos avanzado y empiecen con los ejes. Esto es Uniminuto Tolima. Para iniciar con nuestro trabajo vamos a necesitar una banda elástica para estirar. Si no tienen en casa pueden utilizar también su cinturón o un pedazo de tela que les funcione para hacer elongación de músculos, articulaciones y fregulaciones. Vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Para el primer estiramiento vamos a trabajar brazos y muñecas. Como saben, en este periodo último en que hemos estado expuestos a tanto teletrabajo y modalidad virtual y acompañamiento remoto, tenemos por lo general muy agotados todos los músculos que tienen que ver con la mano, con la muñeca, con el brazo y el antiguo. Por eso este estiramiento es muy, muy, muy beneficioso para poder mejorar los dolores que se pueden presentar en esta parte de esta parte. ¡Suscríbete al canal! 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 a dos veces por semana o de dos a tres o cuatro veces por semana, pero la idea es que no pierdan el impulso, no pierdan la rutina y empiecen a activar todo ese cuerpo para la disposición del trabajo y del estudio. Les deseo mucha felicidad, espero que tengan una muy provechosa jornada de trabajo o jornada de estudio y no olviden que desde Bienestar Institucional y Pastora, el área de Cultura y el área de Teatro los espera cada semana con nuevo contenido. En esta, su página de Uniminuto Me Cuida.